Ya que la intervención, la movilización de ayer era absolutamente tranquila y ella decidió provocar para generar este show represivo al cual la miliquita Patricia Bullrich nos tiene acostumbrados. En ese marco quiero denunciar las detenciones y las agresiones a diputados nacionales. Voy a ser al revés que la diputada Reyes, no voy a ser un acto de extremo sectarismo como ha hecho ella, voy a pronunciarme por el repudio, como hice anoche sumándome al reclamo de Martín Lustó de que liberen a la militante radical y voy a repudiar la agresión a la militante radical y voy a saludar a la juventud radical que hoy está llamando a movilizarse a las 18 horas a la puerta del Congreso Nacional. Sepan los militantes radicales que vamos a estar todos en la puerta contra las agresiones porque nosotros entendemos bien eso de que no hubo errores, no hubo excesos. Patricia Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada que de aprobarse la reforma que aquí se quiere va a llevar a que esto sea la regla. No queremos que se apruebe esa reforma penal.